Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chelina de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención, Harding Nictel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención, miércoles 31 de agosto del año 2022. Debería ser el último programa, estimados auditores, que es el programa número 45. 45 semanas en que aquí desde la radio Conquistador Red Los Lagos en tres frecuencias, 91.7, Puerto Montt, 102.3, toda la cuenca del lago Yanquiwe, 98.1, provincia de Osorno, hemos hecho un esfuerzo de seguir lo que fue el proceso. ¿Se acuerdan que en ese momento hablamos con convencionales de Bejaño Reservado, de Lista del Pueblo, hablamos con convencionales colectivos socialistas, independientes no neutrales, de Chile Vamos, en fin, bueno, y ya a partir de abril empezamos a hablar más bien con dirigentes sociales. A ver si la semana próxima hacemos un programa, un bonus track para analizar los resultados, porque bueno, finalmente lo lindo de la democracia que este domingo, todos los chilenos, hombres y mujeres, todos somos los mismos, con un voto marcamos ahí nuestras opciones. Ambas opciones son legítimas, pero así que, mire, semana 45. Un día, un día marcado, a ver, tema internacional, sin duda, la muerte de Mikhail Gorbachev, el líder que reformó y vio caer la Unión Soviética, marca mucho, un hombre que podríamos ser un líder del siglo XX, un hombre muy importante, estuvo en Chile el año 92, en diciembre del 92, ayer falleció, hoy día también se cumple el 25 año de la muerte de Diana, ¿cierto? Lady Di, que para muchos probablemente haya cambiado en algo la monarquía, ¿se acuerdan que en esos días la reina Isabel y el príncipe Felipe estuvieron tan ausentes y todo el mundo la bautizó como la princesa del pueblo? Bueno, hoy día se están cumpliendo 25 años de un accidente tan trágico ahí, ¿cierto? En ese túnel famoso que hay en París, iban arrancando los paparazzi. Pero bueno, pero estamos aquí para hablar de otras cosas, ¿cierto? Para hablar de la convención. Este programa cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción de Delegaciones Regionales de Ozono y Puerto Montt. Hoy día queremos saludar a un historiador, él escribe un libro, acá tengo un libro, Chile Constitucional, Juan Luis Rosa Santa Cruz. ¿Cómo estás, Juan Luis? Bienvenido a Siguiendo la Convención. Muy bien, Hardy, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Sí, hay que acercar un poco. Está en el estudio, Juan Luis Rosa, está en el sur. A ver, mira, antes de meternos lo que puede ocurrir el domingo, lo que puede ocurrir el día lunes, más bien, estos últimos días, esta última semana, es lo que muchas veces ocurre en elecciones binarias, ¿cierto? El ambiente, el ambiente es todo algo tenso, es probable que haya un poco de fatiga también en la sociedad chilena, desde el estallido social vino la pandemia, tuvimos, recordemos los procesos electorales, primero el previsito de entrada, después tuvimos el año 2021, en mayo tuvimos elecciones de gobernador, gobernador de convencionales, de alcaldes y concejales, después tuvimos elecciones de consejeros, parlamentarios, presidentes, o sea, hemos tenido una cantidad de elecciones y ahora este proceso, tanto, ¿crees que puede haber un poco de fatiga en la sociedad chilena antes de meternos en lo que ocurrió estos últimos días? Bueno, sí, probablemente haya algo de eso, ¿no? Ha sido un itinerario electoral sumamente intenso, desde que, recordemos, el 15 de noviembre del año 2019, se acordó llevar adelante un proceso constituyente para cambiar la constitución, ¿no? Desde entonces hemos estado en una vorágine electoral, y eso obviamente que cansa, que genera cierta fatiga, pero al mismo tiempo yo creo que hay que celebrar que tengamos la oportunidad como país de elegir a nuestras propias autoridades en procesos que son siempre muy limpios, siempre muy transparentes, aquí me gustaría hacer un reconocimiento de la labor del CERVEL, que creo que lo ha hecho muy, muy bien, y es probable que esta vorágine electoral continúe en los próximos años, todo con el objeto, obviamente, de tener una buena constitución, la mejor constitución posible, y que sea democráticamente elegida por todos nosotros. Claro, digo esto porque en esta ocasión, este domingo, el voto es obligatorio, y resulta que en las últimas elecciones, en general, se dijo votación histórica para la segunda vuelta, pero votó finalmente 58% de la población, o sea, algo también hay de debilitamiento de la democracia, que la sociedad chilena no está participando, ahora con votos obligatorios, algunos calculan que 77%, 80%, o sea, pueden llegar a votar 11 millones de chilenos y chilenas, pero yo creo que puede haber un estrés electoral, pero también algo pasa que los chilenos y chilenas no están concurriendo a votar, no obstante todos los procesos que han habido, supuestamente, y los medios de comunicación, nosotros hablamos, y no sé qué tanto le está haciendo media al final a las personas. Mira, aquí dos cosas, a mí nunca me ha gustado el voto voluntario, yo creo que la obligatoriedad del voto le hace bien a la democracia, tener ciertos deberes nos hace bien a nosotros como ciudadanos, y yo creo que las fuerzas políticas están llegando al consenso de que hay que retomar la obligatoriedad del voto, y espero entonces que este domingo los chilenos y chilenas acudan en masa a votar, porque le va a dar una legitimidad muy fuerte al resultado, sea este apruebo o rechazo, yo creo que es muy importante contar con el beneplácito de la ciudadanía cada vez que se le pregunta a ella por un proceso electoral. Lo segundo es que me parece que cada vez es más difícil dividir al electorado chileno en izquierdas y derechas, hay un electorado que es muy transideológico, esto lo he escrito en algunas partes, que transita de una opción política a otra, porque considera coyunturalmente lo que le parece importante en esa elección específica. Estamos muy lejos, por decirlo de otra forma, de la división taxativa entre derecha, centro e izquierda que teníamos en el siglo XX, ahora es un electorado que se mueve por cosas más particulares, menos estructuralmente ideológicas, y yo creo que eso es parte de la modernidad, es una política del siglo XXI, por decirlo de otra forma. Estamos conversando con el historiador Juan Luis Rosa, porque recordemos que, a ver, los últimos presidentes, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Boric, o sea, han habido cinco presidentes en que han ido cambiando, o sea, de izquierda a derecha. Y son los mismos votos. Y son los mismos habitantes, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y eso yo creo que es muy interesante sociológicamente hablando, intentar comprender cómo se mueve el electorado, que antes se movía por cuestiones muy rígidas como el movimiento obrero, por decirlo, en el siglo XX. Hoy tú puedes tener a votantes que votaron a apruebo en el plebiscito de entrada y que ahora están votando rechazo. Me parece que muchísimas personas están haciendo eso, ¿no? Y eso yo creo que responde al tránsito. Pero, entonces, ¿dónde está...? A ver, aquí se dijo que en este proceso, a ver si vuelvo al tema de la violencia que ha habido estos días, violencia política igual. Muchos dicen que en esta elección binaria, porque es binaria, ¿cierto? Claro, uno podría decir que hay un voto de izquierda bastante consolidado para la aprueba, un voto de derecha bastante consolidado para el rechazo, pero todos dicen, todos quieren conquistar el voto de centro, ¿cierto? Un voto de centro, que a eso yo me refiero que en su minuto se cambió por Bachelet, por Piguera, así se fueron corriendo. Y eso podría significar que tal vez se pueden moderar las posiciones en fuerzas más centrípetas que centrífugas, ¿no? Que centrífugas, claro. Esa es la, claro, la politología clásica del siglo XX, ¿no? Sí, yo creo que esta elección y estas elecciones son una muy buena oportunidad para la moderación política, para los centros. Porque también es muy difícil hablar de el centro, ¿no? Como hablar de la derecha y de la izquierda. Son derechas, izquierdas y centros, ¿no? Ahora, hay una característica común que va de la centro-derecha a la centro-izquierda y que es la moderación, ¿no? Que separan sus representantes por sobre los extremos y buscan acuerdos con el objeto de, en este caso, por ejemplo, tener una constitución que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Esa es la gracia. Eso es lo que estamos finalmente buscando todos aquellos que creemos en la democracia, que no somos extremistas, que no creemos en la polarización. Tener una constitución que nos una como sociedad y que perdure, ojalá, por tres o cuatro décadas. A ver, ya hablemos. Mira, estos últimos siete días los chilenos hemos sido testigos de varios hechos bastante graves, todos, a mi entender. Comencemos con lo que fue en Valparaíso una performance en una actividad que fue rechazada por todos, convengamos. Rechazada por todos, porque pasó todos los límites, ¿cierto? Absolutamente. El domingo hubo una situación distinta, pero igual de violencia, ¿cierto? En la Alameda, entre ciclistas y personas que tienen el carretón. Posteriormente, un hecho que está vinculado, de alguna manera, a una expresión de algo también extra, que tiene que ver con que ocurre un contulmo, situaciones gravísimas, ¿cierto?, de atentado. Pero para volver a la política, ayer vimos también en el Congreso lo peor de la política, que el diputado Gonzalo de la Carrera, diputado republicano, o sea, los chilenos no estaban acostumbrados, excepto con lo que ocurrió en el 95, cuando Iván Moreira, diputado entonces, golpeó detrás, por la espalda, ¿cierto?, a Jorge Charlson, en Chile no estamos acostumbrados a un hecho de violencia como el que hizo ayer Gonzalo de la Carrera. ¿Qué pasa con ese hecho? ¿Cuánto impacta eso en la política? ¿Cuánto debilita eso en la democracia? ¿Qué pasa en la derecha? Él es del partido republicano, de derecha. ¿Qué pasa con el resto de la derecha? Tuve un hombre liberal de derecha. Hablé un poquito de eso, pero quedé un poquito del rol de Gonzalo de la Carrera y la derecha, Juan Luis Rosa. Yo creo que todos esos casos que tú nombras, Hardy, efectivamente le hacen muy mal a la discusión pública y a la democracia. Lo que ocurrió ayer en el Congreso con el diputado de la Carrera me recuerda lo peor, los momentos más asiagos de la historia política de Chile, donde o cuando las diferencias se resolvían a golpe. Y eso yo creo que ocurre en parte porque se ha ido apoderando de ciertos políticos la idea de que el que tenemos al frente no es un adversario, es un enemigo. Y eso es una cuestión muy peligrosa, insisto, para la convivencia pública y para la democracia. Ahora bien, me gustó mucho que incluso el Partido Republicano haya salido rápidamente a contradecir los hechos de la carrera. Entiendo que incluso lo expulsaron del comité. De la bancada. De la bancada. O sea, va a estar muy sosa. Hay un tema... Completamente. Él se comparó hoy día con Jesucristo. ¿De verdad? Claro, dijo que Jesucristo también había quedado solo. Bueno, yo creo que eso es una muy mala cuña, es una muy mala señal, porque en realidad lo que necesitamos como país es que ojalá los sectores democráticos, insisto en esto, se junten el lunes 5 de septiembre, pase lo que pase, y se pongan a conversar, a dialogar, ¿no? Necesitamos de una vez por todas salir del atolladero, de la crisis estructural en la que estamos desde el estallido social en adelante, ¿no? Y las situaciones como las ocurrían ayer en Valparaíso con De la Carrera y sus declaraciones posteriores, la verdad que no ayudan en nada. Absolutamente en nada. Claro, pero hay un tema ahí, Juan Luis Gosa, que es lo siguiente. Algunos dicen aprobar para reformar, ¿cierto? Y de hecho mucho la coalición de gobierno entregó una propuesta, si eventualmente gana el apruebo, qué cosa deben reformar. Otros dicen rechazar para corregir. Y mucha gente del centro dice, ¿cómo creerle a la derecha sin llegar a ganar el rechazo cuando hay personajes como Gonzalo de la Carrera? ¿Cierto? O sea, ese personaje está en la antípoda del entendimiento y se plantea allí una duda legítima, creo yo. Finalmente los republicanos tienen, ¿cuántos tienen? Como 15 diputados. Como 15 diputados. De un total de 155. Mira, yo me quedo con las declaraciones que han sido verbales y escritas de Chile Vamos. Los tres partidos de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, han comprometido no solo la continuidad del proceso constituyente en caso de ganar el rechazo, sino también han comprometido principios constitucionales que deberían estar en la futura constitución. Principios que hace cinco años el sector no habría asumido como propio. Pero ahí está el Estado Social Democrático de Derecho, ahí está la paridad, ahí está el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, tuvo que pasar todo esto para que la derecha suba suba. Bueno, es que eso es lo que ocurre en política, ¿no? La historia política nos enseña que los sectores deben ir acomodándose a las realidades con las que se enfrentan. Y en el caso de los partidos de Chile Vamos, hay evidentemente una generación política e intelectual que está mucho más interesada en salir del atolladero, insisto en esto, en tener una buena constitución que en defender la constitución, comillas, del 80, ¿no? No estamos en eso. También nos quiero ser odiosos, pero entonces podría ser absolutamente válida la expresión que Chile cambió. O sea, cambió tanto que hoy día... Pero por supuesto que sí, claro que sí. Chile ha cambiado más en estos tres años que en los últimos 30. No me cabe ninguna duda. Y nosotros, todos los que creemos en la democracia, tenemos que responder a esos cambios. ¿De qué forma? Bueno, sentándonos a conversar, asumiendo que el del frente es un adversario legítimo y no un enemigo. Vuelvo nuevamente. Tú eres independiente. Sí. Pero ¿cuánto ruido les causa Gonzalo de la Carrera? ¿Cuánto ruido les causa? A mí me causa muchísimo ruido. Y yo creo que es un tipo de político que uno debería más bien marginar. Él ganó, sacó 45.000 votos, su triunfo es legítimo. Pero otra cosa es si tú te quieres sentar a conversar con extremos que no quieren dialogar, en realidad. Porque aquí lo que está en juego es la democracia representativa y el pacto constitucional que nos vamos a dar como sociedad para los próximos 30 años. Y hay sectores que no quieren eso. Según todos los estudios de opinión, si hay una institución que está bastante abajito en niveles de adhesión, es el Congreso, ¿cierto? Y el mismo Congreso, aprobando o rechazando, aprobando o rechazando, si se apruebe tiene que implementar la reforma, ¿cierto? Así es. Si se rechaza, serán los responsables de convocar a un nuevo proceso. Así es. Entonces la gente, mira, la gente ve la televisión y ve ese show de ayer. Muy mal, le hace muy mal a la legitimidad del Congreso. Ahora, menos mal que los senadores Rincon y Walker empujaron fuertemente la reforma constitucional para bajar los quórums. Y ahora necesitamos solo cuatro séptimos para aprobar la continuidad del proceso constituyente. Cuatro séptimos senadores son 29 en vez de 34 y 86, me parece, en vez de 104. En vez de 103. Exactamente. Entonces eso significa que los extremos podrían quedar marginados y concentrarnos otra vez en la moderación, en la exconsertación, por decirlo de alguna forma, y en la centro derecha democrática que no tiene miedo de hablar de dictadura, que no tiene miedo de criticar a Pinochet, que no tiene miedo de defender a los derechos humanos. Así como la concertación también vio un drama generacional, mira, te estoy escuchando, y en la derecha igual se está viviendo, hay un quebre generacional. Pero, por supuesto, y ocurre siempre con todas las generaciones políticas, y no voy a denostar a mis antecesores, no vengo a eso, ¿no? Pero sí creo que uno como generación tiene que estar dispuesto a escuchar qué es lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Cuánto años tienes, Juan Ligosa? Cumplo 40 años en octubre. Miércoles 31 de agosto del año 2022, vamos a una pequeña pausa comercial, son las 11.26, siguiendo la convención, Radio Conquistado Retros Lagos, en tres frecuencias, 91.7 Puerto Montt, 102.3 Toda la Cuenca, Lago de Yanquehuay, 98.1 Provincia de Osorno. Este domingo, voto obligatorio, porque es inscripción automática, así que este es el último programa, esperemos hablar aquí con la gerencia, el próximo miércoles hacemos un bonus track, analizando qué pasó lo que pasó. Vamos y regresamos. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. El Lago Yanquehuay crece al ritmo de El Conquistador FM, 102.3 Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nictel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso miércoles 31 de agosto del año 2022. Estamos con 10 grados de temperatura en Puerto Montt. El próximo domingo debiéramos tener 15 grados de temperatura. Va a haber incluso sol. Miren, hasta el próximo martes anuncia en lluvia, estimados auditores. Lo mismo ocurre para todo el sur de Chile. Este domingo efectivamente están dadas las condiciones para que vayamos a votar. Hay dificultades con algunos amigos nuestros, en fin, de Cochamoy, de la cordillera, que todavía están en situaciones de aislamiento. Así que, pero están dadas las condiciones. Recordemos, estimados auditores, que este domingo es voto obligatorio. Así que estamos todos los chilenos obligados a ir a votar. Además, también deben revisar bien en la página CERVEL porque nos cambiaron locales de votación. A mí, efectivamente, va a ser caro mi lugar de votación. Hoy día estamos conversando con Juan Luis Gosa, que escribió un libro sobre Chile Constitucional. Además, Juan Luis Gosa fue una parte del Centro de Estudios Públicos, ¿cierto? Así es. Que es una institución sin fines de lucro, que se fundó en el año 1980. Porque uno de los temas, uno de los temas que ha causado harto debate, que a algunos les molesta, a otros les aplauden, en fin, es todo el concepto de plurinacionalidad, ¿cierto? Donde el artículo 1, Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Después en el artículo 5, en fin. Y el Centro de Estudios Públicos hizo una encuesta, un trabajo largote en la macro zona sur. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Por qué ha generado tanto resquemor para uno? Dicen que allí podría haber una fragmentación, autonomía territorial, sistema de justicia diverso. Pero, metamos en ese tema, Juan Luis, por favor. A ver, como bien dices tú, Hardy, el Centro de Estudios Públicos llevó a cabo lo que se llama una encuesta especial. Esta es la tercera vez que el CEP hace una encuesta del mundo mapuche. Y en este caso ocurrió, la investigación se llevó a cabo en el Bio Bio, en la Araucanía, en los ríos y en los lagos. Y fue una investigación de muchos meses, comenzó en enero y se acaba de publicar hace un par de semanas los resultados. Y son resultados muy interesantes porque se les pregunta a las personas que viven ahí, que se autoidentifican como mapuche y si no lo hacen, que conviven con los mapuche. Entonces, tú tienes una muestra estadística muy amplia que te arroja muchas luces sobre distintos temas. Por ejemplo, de cómo viven las comunidades, de cuál es la relación entre los chilenos y los mapuche, qué tipo de economía se lleva a cabo, etcétera, etcétera. Y una de las conclusiones más, yo diría, más interesantes del estudio es que solo un porcentaje muy menor de personas que se autoidentifican como mapuche están de acuerdo con la plurinacionalidad. Y esto obviamente tiene respuestas, yo diría, históricas, respuestas conceptuales, etcétera. Respecto a lo conceptual es que nadie sabe muy bien qué significa la plurinacionalidad. Hay exconvencionales que nos han señalado que es un concepto que está en construcción. Y sin embargo, es un concepto que atraviesa la totalidad de la propuesta convencional, de la propuesta de la convención constitucional. Es un eje central y es muy sintomático, yo creo, de lo que ocurrió en la convención constitucional que un concepto que no se sabe muy bien qué significa cruce toda la propuesta. Y tú señalaste el artículo número uno, pero a mí me parece que el artículo más complicado de toda la propuesta es el artículo 34. Pues es ahí donde se establecen las distintas autonomías y los niveles que llevarían a distintas comunidades mapuche o indígenas de pueblo originario a llevar a cabo un autogobierno. Y eso a mí me parece que abre la puerta ya no sólo a la autonomía, sino que quizá a la secesión. Y eso es un problema que se siente muy fuertemente en la macrozona, zona sur, que responde, yo creo, en parte la pregunta del CEP, pero también que está teniendo repercusiones en otras zonas, en otras regiones que se han volcado a favor del rechazo por estas cosas. La diferencia entre plurinacional y multicultural, que por ejemplo multicultural se aplica en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿cierto? Porque sí, el artículo 34, estimados auditores, dice, los pueblos y naciones indígenas, su integrante en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio, su derecho colectivo, individuales, en especial tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura. Eso es lo que tú consideras... Eso a mí me parece que políticamente hablando es muy peligroso, porque tú divides el Estado, aunque tú declares que hay una sola nación y hay sólo un Estado, en realidad lo que estás diciendo en el artículo 34 es que hay ciertas comunidades que pueden llevar a cabo el autogobierno. Esta no es una declaración meramente cultural o simbólica, esta es una declaración profundamente político-territorial, ¿no? Y es allí donde se está jugando el partido, en lo político, no en lo simbólico. Claro, y el famoso tema de... porque aquí está, en el sur de Chile, se está viviendo bastante intensamente lo que es la ley Lafkenche, y en el artículo 191 del texto dice lo siguiente, inciso 2, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre previo informado en aquella materia o asuntos que lo afecten en su derecho a reconocer en esta Constitución. Es un tema también porque una cosa es el consentimiento y otra es la consulta. La consulta, claro. Mira, aquí se ha generado mucho debate respecto a qué entendemos por consentimiento y qué entendemos por consulta. Como tú bien lees, en el inciso 2 se dice que los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Yo leo acá que son derechos que les afectan a lo largo de toda la Constitución. Los que están, digamos, en la posición contraria dicen, no, 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 ese inciso solo refiere al capítulo 6, que es el Estado Regional y Organización Territorial. Aceptando que solo fuera referente a ese capítulo y tuviéramos que reformar, bueno, habría que reformar todo el capítulo. Resulta que ese capítulo 6 es un eje estructurante de toda la propuesta constitucional. Es decir, si la propuesta de aprobar para reformar dice que hay que clarificar el consentimiento, entonces hay que reformar todo el capítulo 6. Yo creo que habría que reformar toda la Constitución, pero si ellos están en lo correcto, entonces habría que reformar nada más que el capítulo 6. Pero eso es muchísimo. Por eso que yo creo que el aprobar para reformar en realidad, en realidad no soluciona el problema. Porque para tener una Constitución que clarifique los términos y que sepamos todos qué significa el consentimiento, hay que reformar capítulos enteros. Pero mira, Juan Luis Rosa, Chile ha tenido 11 textos constitucionales, tres importantes, 1833... Yo ahí tengo un matiz, 1828, 1833, 1925... Ah, todo el de 1828, perfecto. Sí, después tuvimos una guerra civil, tuvimos la famosa patria de Ircay, después viene en 1833, después en 1925 y 1980. Todas esas fueron producto de revueltas políticas, sociales, en fin, o sea, de guerras civiles, de guerras civiles, o de situaciones muy complejas. Pero en todas ellas siempre fue hecha redactada por hombres, en todas ellas efectivamente un grupo reducido de personas, en la mayoría de ellas de un sector social. Aquí en esta ocasión, Juan Luis Rosa, participaron hombres y mujeres a lo largo de la identidad de Chile, de todo el espectro político, con participación de pueblos originarios. O sea, este es un proceso inédito en Chile. Así es. Inédito, ¿cierto? Así es, así es. Mira, un par de cosas. ¿Por qué agrego la Constitución de 1828? Porque es el pilar fundante de la Constitución del 33. Muchos de los artículos que están presentes en la Constitución del 33 en realidad fueron discutidos a lo largo de la década de 1820 y están en la Constitución del 28. Y de hecho, la última versión de la Constitución del 33 se parece mucho a la Constitución del 28. Y por eso, para mí, siempre ha sido un pilar de la arquitectura constitucional chilena. Ahora, respecto a las características que ha tenido este proceso constituyente, tú tienes toda la razón. Esto es un proceso inédito, muy democrático, muy participativo. Y eso responde a que hoy, en el siglo XXI, haber tenido una constituyente con puros hombres, con solo un sector social o político representado, simplemente habría sido un oximoro. No es posible, ¿no? Y por eso que yo creo que no es conveniente comparar en términos de cuáles era más o menos democrático, cuando en realidad han pasado 200 años y el contexto es completamente distinto. Claro, sí, en todas partes del mundo, sí, está claro. Exactamente, exactamente. Hasta la Revolución Francesa fue rechazada por puros hombres, también. Te fijas, y fue profundamente revolucionaria. Para aquí hablar de la Revolución Soviética, sí. A mí, la salida institucional que significó el acuerdo el 19 de noviembre siempre me pareció correcta. Muy buena salida institucional. Porque se hizo dentro de la institucionalidad conocida, además. Razón por la cual yo nunca he hablado de una revolución. No creo que el estallido social sea una revolución. Porque la salida institucional surgió desde la propia institucionalidad. No me gustó cómo quedó el régimen electoral, el sistema electoral para elegir convencionales. Pero, bien, se aceptó esa reforma constitucional. Y por lo tanto, yo creo que la legitimidad de la convención es innegable. Nadie podría... No puede estar en duda. No puede estar en duda. Es innegable. ¿No? Que se pueden hacer mejor las cosas en caso de que tengamos una nueva convención, sin duda. Yo creo que habría que cambiar, en parte, el sistema electoral. Para que, verdaderamente, las fuerzas políticas que se enfrentan hoy en el país estén verdaderamente representadas. ¿No? Porque si no, vamos a volver a tener atomizaciones identitarias que no nos van a llevar a un buen texto constitucional. Mira, estamos conversando con Juan Luis Gosa, historiador. Él ha trabajado sobre temas sobre Chile constitucional. 11.43. Juan Luis Gosa. 5 de septiembre. Si gana el apruebo, inmediatamente se empiezan, digamos, a que consigne inmediatamente algunas normas y comienza el proceso en la cual el Parlamento tiene que ir refrendando más aún. Incluso, reitero, los partidos de gobierno asumieron que hay temas pendientes que debieron reformar, ¿cierto? Si gana el rechazo, ¿qué está planteando la derecha o la centro derecha? ¿Están planteando un nuevo plebiscito? ¿Están planteando modificar la constitución actual? Dejame decir algo del 4 de septiembre y luego pasamos al 5. Hay que tener muy claro qué es lo que se nos está preguntando el domingo. ¿Usted aprueba o rechaza el proyecto constitucional producido por la Convención Constitucional? Esa es la pregunta. ¿Usted aprueba o rechaza el texto de la Convención? En caso de que ganara el apruebo, conocemos algunas reformas que sectores de la centro izquierda estarían dispuestos a llevar adelante, pero no sabemos exactamente si tienen los votos en el Congreso, como tampoco la verdad sabemos los efectos más profundos que tendrían esas reformas. Porque la verdad, cerca del 80% de las reformas propuestas por el PPD, por el PS, etc., son leyes interpretativas, no tienen que ver con la norma constitucional, no tienen que ver con los artículos, son leyes interpretativas. A contrario, Senso, ¿qué ocurriría si gana el rechazo? Yo creo que hay que enfatizar, explicitar nuevamente, el compromiso con la continuidad del proceso constituyente. ¿Qué significa esto? Que sí o sí el país tenga una nueva constitución. Y también, explicitar lo antes posible los principios constitucionales que deberían aparecer en esa futura constitución. Eso, en términos procedimentales, significa, creo yo, que tengamos una nueva convención. Yo era partidario, hasta hace un mes, un par de semanas, de preguntarle a la ciudadanía nuevamente en un plebiscito de entrada qué tipo de órgano constituyente le gustaría que hiciera la nueva constitución. Me temo, sin embargo, que por el activo electoral que hablábamos al principio, ese plebiscito no fuera suficientemente masivo para darle legitimidad a ese órgano constituyente. O sea, en otras palabras, que fuera solo el 20% a votar ese plebiscito. Entonces, saltémonos ese plebiscito. Disculpa, porque yo creo que cuando fue el 20 de octubre... 25 de octubre, el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Allí hubo una manifestación enorme que queríamos una nueva constitución y que se reactaba por una convención. Exactamente. Eso es innegable. Entonces, volver a preguntar eso a mí me parecería... Sí, estoy de acuerdo y por eso que cambié, digamos. Me convencí que en realidad lo que necesitamos es llegar a una reforma constitucional lo antes posible, en septiembre o octubre, para saber exactamente cuándo tendríamos la elección convencional. Los resultados ya no salen el domingo, ahí sabremos si ganó el rechazo en la prueba. Lo que está claro, lo que está claro es que el que gane no va a ser ajustado. ¿Qué pasó entre medio? Supongamos que la prueba gane por poco, supongamos que pierda la prueba. ¿Qué rol tuvieron los convencionales? ¿Cuánto? O sea, ¿qué es más importante, el rol de los convencionales o el texto? Es que el texto tiene un contexto. El texto tiene un contexto. El texto tiene un contexto. El texto es hijo del contexto. Y en este caso, los dueños del contexto son los convencionales. Uno no puede desprenderse de la literatura. No puede desprender el autor de la literatura. Y yo creo que este texto, además, refleja muy bien la política identitaria que fue avasalladora en la Convención Constitucional. Si tú lees detenidamente este texto, lo que no es nada de fácil, nada de fácil porque está lleno de palabras, está lleno de conceptos, pero si lo lees detenidamente te vas a dar cuenta de que hay particularidades representadas que difícilmente responden a un todo. Y cuando las constituciones responden a identidades pequeñas y no a la nación, por decirlo de alguna forma, bueno, tú tienes enfrentamientos de grupos constantes. Ese yo creo que es el gran error que tuvo primero la Convención y que también está reflejado en el cuerpo constitucional que tenemos acá al frente. En otras palabras, y quizás más simple, se atomizó tanto la toma de decisiones que todos están representados de alguna forma muy menor. Por lo tanto, se perdió el todo. Juan Luis José, excepto Estados Unidos, que tiene una constitución de 240 y tantos años, me parece ya. 1787. ¿Cierto? 1787. En Europa, claro, en el siglo XIX y siglo XX tuvieron muchas guerras, por tanto, excepto la francesa, pero el tiempo de duración de una constitución, nosotros tuvimos, reitero, de 1833 hasta 1925, o sea, casi 100 años. Con mucha reforma. Con alta reforma, pero... Pero casi 100 años, sí. Después duró del 25 hasta el 80. Hasta el 73. Hasta el 70, ya, es verdad, ahí estuvo el corte. Sí. ¿Cuánto tiempo debiera durar una constitución? O sea, es que eso es otra cosa, ¿no? Los convencionales como que se les olvidó que estos son pactos intergeneracionales, las constituciones son eso, ¿no? Tienen que aunar criterios entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, yo esperaría que la futura constitución, que espero no sea esta, pero sí que la tengamos muy luego, la tengamos por los próximos 30 o 40 años, ¿no? Obviamente que todas las constituciones se tienen que ir amoldando a su presente, no cabe ninguna duda. Y por eso es que tienen que ser, además, suficientemente laxas para poder ser reformadas. Esta constitución, además, es muy rígida, es muy difícil reformar. Claro, porque lo que hacen, si los norteamericanos generan más bien principios... Son marcos generales. Son marcos generales, el tema de los norteamericanos, el tema de la libertad. La constitución alemana del 9 de mayo del 49, el tema de ellos fue los derechos sociales, ¿cierto? Así es. El tema del español en el año 78 tiene que ver con el derecho social y con la autonomía, que fue aprobado por un 92%, creo que fue el 3 de diciembre del 78. O sea, 92% de la población. Eso es lo que uno aspiraría con un texto constitucional. Juan Luis Gosa, Santa Cruz, estamos terminando. Este, estimados auditores, el programa número 45. 45 se van hablando, esperemos, yo creo que al final estamos todos un poquito agotados, estamos nosotros mismos aquí en el... Aquí tengo el texto, está rayado, está subrayado. No nos queda más que invitar a los chilenos, a los habitantes de esta región, que vayan a votar este domingo. Muy importante, muy importante. Y revisar el cambio de votación en CERVEL.cl. Y además sentirnos orgullosos de un CERVEL que es muy potente en Chile, ¿eh? Muy de acuerdo. O sea, en otros países los resultados se saben dos, tres días después. Yo creo que aquí los resultados van a estar muy tempranos. Sí, seis y media, siete de la tarde y ya vamos a tener una tendencia. Estimados auditores, nos tenemos que ir despidiendo. Formalmente hasta acá culminamos siguiendo la convención. Yo quiero agradecer particularmente a la Cámara de Chile, a la Construcción, a la Delegación de Osorno y Puerto Montt, por confiar en la radio, por confiar en nosotros. Le pusimos todo el empeño posible. Siempre tratamos de estar bien informados, tratamos de hablar con muchísima gente. Así que no me queda más que agradecer. Y bueno, el destino siempre nos va deparando sorpresas por delante. Juan Luis Rosa, muchas gracias. Un abrazo, Jardín. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, estimados auditores, a cuidarse muchísimo. Van a estar los días bonitos, igual hace un poco de frío en las mañanas. Y el domingo, ya saben, con mucha calma, con mucha tranquilidad, los chilenos siempre sacamos lo mejor de nosotros en los precios seleccionarios. Nos encanta ir a votar. Yo recuerdo cuando era más caro, ya que mis papás se ponían corbata. Iban arregladitos. Tal vez hoy en día, por lo menos vayamos con una buena actitud, con un buen talante, con un buen ánimo, con mucho respeto por la opinión ajena. Porque el día lunes vamos a seguir caminando por las mismas calles, los mismos cafés, los mismos restaurantes. Vamos a seguir andando en las mismas micros, los mismos colectivos. Porque vivimos acá, en el sur de Chile, y es un proceso importante, no cabe duda. Pero seguimos siendo hijos de esta misma patria. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo, junto a Harding Nictel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilina de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, para continuar siguiendo la convención. ¡Suscríbete al canal!